¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Vamos allá! El video de hoy va dedicado a mi amigo Williamson. Sí. Le voy a enseñar lo fácil que es cocinar una batata. Eso es agua, sal, sal, agua, fuego, caldero. Lo que tú quieras utilizar para cocinar la batata. Así es que, dame mostrar la batata. ¡Vamos allá! Como verás, esto es una batata. Batata, batata. Y vamos a pelarla para llevarla a su destino crítico. ¡Guay! Crítico porque nos los vamos a comer. Bueno, aquí está la batata ya pelada y lavada para llevarla a su destino. Ay, batata, usted se lo acaba de beber porque te voy a comer una cosa cuidadito con ofender al calderito porque se ofende cuando le dicen no que solamente lo usan a él. Así es que ese caldero tiene su fama en joven. Vamos a poner la batata. Vamos a poner la batata. Sal, se le echa sal. Claro, no tanto para que no lo salga. Y nada, vamos a dejarlo ahí por unos cuantos minutos. Y ya vamos a ver si ya la batata está... Mmm, está perfecta. Está perfecta la batata. Ya la batata está lista. Pero hay que acompañar la batata con un huevito. Así que vamos a freír el huevito. Vamos a echar el ajil primero. El huevo. El tomate. Ah, poco se me olvidan, la sal. ¡Tarán! Y así quedó la batata con su huevito y tomate y ajil como debe de ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué creen? Ahora vamos a probarlo, ¿eh? Ahí está. ¡Mmm! Hay que probarlo otra vez, hay que probarlo otra vez, espera. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. ¡Mmm! ¡Mmm! A tu salud, güey. ¡Wow! ¿Es un huevo común, güey? No, no, espérate, espérate, espérate. ¡Mmm! 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 caray pero todo se quedó bueno hasta aquí ha llegado el vídeo así es que si aún tú no te has suscrito yo te invito oye yo te estoy invitando a que te suscribas no pasa nada solamente suscríbete normal y hasta aquí llegó el vídeo dedicado a mi amigo wellinson de cómo cocinar una batata sencillo agua sal sal agua fuego caldero ya usted sabe acompañado de un rico huevito así que nos vimos